Tras el cierre del proceso de modificación de las listas a Cámara de Representantes el pasado 18 de diciembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el listado definitivo de los candidatos en cada uno de los partidos o movimientos que llevan aspirantes por el Departamento del Cesar. En total, son 13 listas a Cámara de Representantes por el Cesar, una de ellas por los afrodescendientes. Las listas son las siguientes. Asociación Colombiana Negra Huellas de Africanía en Paz, Jesús España Mallorca y Martín Alonso Vega Soto, con voto no preferente o lista cerrada. Partido Cambios Radical, Eloy Chichi Quintero Romero, Juan Carlos Araujo Orozco, Boris Piciotti González y Luis Fernando Peña Sánchez. Partido Conservador Colombiano, Alfredo Ape Cuello Baute, Delwin Giovanni Jiménez Boorquez, Jaime Elí Giraldo Escudero y Jaime Eduardo Díaz Rebollo. Partido Mira, Héctor García Laguna, Partido Liberal Colombiano, Arturo Rafael Calderón Rivadeneira, Iván Fabián Murgas Vallejo, Osvaldo Sarmiento Amorocho y Jesús Javier Suárez Moscote. Partido Social de Unidad Nacional U, Cristian José Moreno Villamizar, Fauci Muddianillo y José Eliezer Salazar. De esta lista fue retirada Zulema Correa por embarazo y no fue reemplazada. Partido Alianza Social Independiente, Livia Elena Camarga Núñez, Cindy Yolaine Ocio Suárez, Emelitze Caterine Peraza Banegas y Mayra Alejandra Simanca Quintana. Partido Opción Ciudadana, José Molina Caviedes, Luis Fernando Llaver Cortés, Jorge Beltrán Martínez y Libardo Maurello Díaz, con voto no proferente o lista cerrada. Partido Polo Democrático Alternativo, Carlos José Céspedes Orozco, Esneid de Jesús Guerrero Jiménez, Jaisi Manjarrés Hernández y Carlos Alberto Peñalosa Laforí. Partido Centro Democrático, Gonzalo Raúl Gómez Soto, Víctor Hugo Mosquera Galvis, Ángelo Humberto Robles Machuca y Jaime Andrés González Mejía. Partido Unión Patriótica UP, Dairo Bayona Ramírez, Nelson Raúl Ávila Montañez, Carlos José Altamar López y César Augusto Herrera Mejía. Partido Alianza Verde, Gabriel Duque Gallego, Xavier Miguel Estrada Escudero, Daris Elena González Aguilar y Dinael Torres Chaparro, lista con voto no proferente o cerrada. Partido Somos, Antiguo Alas, Jacqueline Galván Lobo, Ivo Luis Aguirre Romero, Robinson Díaz Numa y Miguel Ángel Martínez Castro, lista con voto no proferente o cerrada. Estas son las listas definitivas a Cámara de Representantes por el Cesar. De estos candidatos saldrán las cuatro curules que tiene el Departamento en la Cámara de Representantes.